Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Elona Orihuela y hoy vamos a ver los pasos para hacer un pequeño ritual que se puede hacer con un objeto muy fácil de conseguir en casa, que es un huevo. La limpia de huevo es algo, una receta que ha sido pasado de generación en generación. Se puede decir que es la receta de la abuela y es para quitar leves sustos y mal de ojo. Este ritual se puede hacer con niños, más que todo es con niños y con personas adultas. La acción, el ritual va desde la punta de la cabeza, se lo vas pasando poco a poco, primero por el rostro en tres partes, lado, centro y lateral. Por el cuello y la primera parte del pecho lo mismo, quedándose un poquito en el corazón por el tema de las energías, las que se concentran ahí, el lateral, centro y el otro lateral. Esto no te tiene que tardar más de dos minutos, cinco minutos y siempre la persona tiene que estar respirando profundamente, inhalando y exhalando con fuerza para que todo esto se concentre en el depósito de energía. Hacer énfasis en el lado de la boca del estómago, el hígado, porque aquí hay más alta concentración de energía, del fuerte miedo, sobre todo en este caso, que es para quitar los miedos. Aquí sí tienes que hacer énfasis, nunca de manera circular, siempre como quitando, como cuando estás lavando algo, poco a poco, aquí sí puedes hacer énfasis de un minuto aproximadamente o dos minutos. La persona aquí tiene que exhalar fuerte, lo más fuerte posible para quitarse los miedos, los malos presentimientos. Luego vas bajando, las partes íntimas no son necesarias tocarlas, al menos que hayas sufrido de cierto trauma, pero en este caso solo es una limpieza de cuerpo general. Aquí, de la misma manera, lado, centro, lateral, lado, centro y lateral. También hasta llegar a la punta de los pies, lado, centro, lateral. Y lo mismo con la otra pierna, el lado, el centro y el lateral. Siempre hasta llegar hasta la punta de los pies, porque es el cuerpo y cada parte del cuerpo es totalmente importante. De la misma manera, se va a hacer con el cuerpo en la parte de atrás, en la espalda, desde la cabeza. Primero haciendo énfasis en la cúspia y de la misma manera el lado, el centro y el lateral. A ver, por favor. Como aquí se deposita una gran cantidad de estrés, también el estrés puede convertirse en una energía muy fuerte, muy difícil de tolerar, y aquí también se puede hacer lo mismo. Hacer cierto énfasis en estas áreas de la espalda, ¿ok? Enrolando, enrolando y pasando de la misma manera lado, centro y lateral. Lo mismo con toda esta parte de acá, las partes nobles no son tan necesarias, pero sí, todo el cuerpo es importante, ¿ok? El lado, el centro y el lateral, lo mismo con las piernas, lado, centro y lateral, las piernas, hasta llegar a los talones. Luego de finalizar el baño, la persona respira un poquito más lento para que se cierre, digamos que el baño. La persona se puede bañar después con agua y sal, y esto se deposita en un vaso de cristal. Lo puedes botar por el water, lo puedes botar a la basura, lo puedes botar al caño. Siempre dándole la espalda del lado izquierdo, que es algo, una energía que dejas atrás. Hay personas que sí prefieren leerlo, pero en este caso si lo que quieres es simplemente botar una energía negativa, lo echas y ya está.